El Zoológico Zagotoba plantea la necesidad de tener nuevas exhibiciones en este parque recreativo, así lo informó Víctor Hugo Herrera, el director de este zoológico. Estamos esperando primeramente que se terminen estos albergues para en un futuro tratar de hacer algunas modificaciones, más que nada hacer algunos albergues mixtos para poder traer más especies y algunos proyectos que tienen para el 2016, que más adelante en cuanto se concreten se darán a conocer para hacer algunas otras, más bien otras construcciones nuevas en el zoológico para exhibidores nuevos. ¿Qué tipo de especies se van al albergue? Bueno, ahorita por lo pronto lo que tenemos, sí se considera buscar ciervos, algunas antílopes o ciervos que no se encuentren en el zoológico, como son sables o el sable, o luego cuatro cuernos, algunos otros ciervos que se puedan manejar. En caso de felinos, pues casi tenemos, se puede decir que tenemos todas las especies que se pueden manejar, únicamente tenemos la posibilidad de algún tigre blanco o algún animal que sea atractivo para los visitantes.